Estamos esperando entonces que a partir de las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, podamos estar recibiendo a Evo Morales en México, conforme a lo que establece el artículo 11 de la Constitución y las leyes correspondientes en México. El propósito de ese artículo y de los ordenamientos legales es proteger, ofrecer protección a la vida y a la integridad de aquellas personas que sean objeto de persecución política, así lo dice la Constitución y así lo ha ejercido México durante décadas, bueno, desde siglo XIX.